Este 14 de diciembre se celebra el Día Nacional del Psicólogo, una oportunidad para reflexionar sobre la situación de la salud mental en Nicaragua. La mayoría de las personas han tenido que acudir a los sitios de salud mental por cuestiones de pandemia, dijo el psicólogo Oscar Pérez. Muy importante porque promover la salud mental es una de las tareas que nosotros hemos tenido que realizar. Estadísticamente, la mayor parte de la población ha tenido que acudir a los diferentes sitios de salud mental y más que todo por cuestiones de pandemia, en este caso el COVID-19 que nos ha afectado de gran manera. La parte de salud emocional en la escuela con los niños, niñas, adolescentes, la parte de salud emocional en la estructura laboral, pero también la parte social en la que nosotros, como personas, siempre estamos inmersos, nos hace realmente preguntarnos hasta qué punto los trastornos de salud mental son una prioridad. Y es ahí donde los psicólogos y las psicólogas atendemos esa área vulnerable. La pandemia ha sido uno de los factores que más ha incrementado el aspecto de consulta en la parte de salud mental. Entonces vamos a ver que los detonantes de ansiedad, depresión y otros diferentes trastornos se ha aumentado y la gente está acudiendo de manera más masiva. Entonces se le está dando un poquito más de prioridad a la salud mental, lo cual no habíamos tenido con anterioridad y eso es importante siempre salvaguardar la parte emocional. Pérez agrega que las principales consultas que se están dando es por ansiedad. La ansiedad es una de las cosas, las sintomatologías por las cuales las personas acuden a la salud mental como tal. Ansiedad, lo que son los diferentes síntomas de insomnio durante las noches, todo esto es producido por diferentes trastornos. Trastornos no solamente ligados a la ansiedad, también trastornos ligados a cuestiones adictivas también. La gente está acudiendo bastante para trabajar la parte de autoestima, también la parte de poder fortalecer las habilidades sociales. Y nos encontramos con un sinnúmero de sintomatologías que a lo largo del tiempo las personas, especialmente en nuestra sociedad, quieren trabajar. Noticias 12, Darlen Tellez